Música Nosotros a partir de mañana estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia a donde estamos presentando este triste caso Música No es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes Música 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 Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo Suscríbase Música Música